Bueno, como parte de las bolsas, lo primero que voy a poner es un pedazo para poner la costura encima de la bolsa. He agarrado un pedazo de la orilla del pantalón para que ese sea mi guía. Ahora le voy a pasar una costura pacha al lado de donde no se va a ver para que la aplaste esta costura y se pueda dar vuelta sin ningún problema. Para que no vaya a quedar la costura mal. Bueno, aquí está. Ahora ya podemos poner el pedazo de bolsa que vamos a ocupar aquí. Y... Gracias. 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 bien la costura para que no se me vaya a quedar no me vaya a quedar bultosa la pacha ahora vamos a hacer la que nos va a quedar como guía aquí en la máquina pueden ir guiándose a qué ancho quieren la la costura más grueso que el otro sino que quede igual cuando uno trata de hacer la costura que quede bien del mismo tamaño es para darse a entender de que no ha sido una que se le va más ancho más delgado sino que siempre tiene que ser del mismo ancho para que se mire delicado que ha sido una persona que ha tenido delicadeza para hacer la costura ahora vamos a poner la bragueta vamos a cortar vamos a cortar un pedazo de como de 10 12 centímetros 12 centímetros aquí vamos a cortar vamos a hacer uno así pegadito juntos y vamos a cortarle una vuelta esta es la parte donde va a estar el zipper para que cuando suba el zipper no se agarre el estómago y esta va a ser la parte que cubre el zipper vamos a sacarle también una curva y como el zipper es bien pequeño tenemos que unir primero las dos partes vamos a unir aquí hay que rematar para que no se nos vaya a descocer porque siempre en el tiro hay que tener mucho cuidado porque es la parte donde lleva la fuerza donde nos sentamos entonces tiene que tener un tiene que tener buenas costuras tiene que rematar bien ahora ya que lo tenemos unido lo primero que vamos a hacer es poner este pedazo que es la parte donde el zipper va a ir escondido las mujeres tenemos un lado para el zipper los hombres tienen al otro lado tienen que fijarse y ver un pantalón de hombre y ver un pantalón de mujer el zipper lleva un lado para la mujer y un lado para el otro en eso se puede distinguir cuando es un pantalón de mujer y cuando es un pantalón de hombre bueno aquí ya pegué mi pedazo ahora le voy a pasar una costura pacha ahora voy a pegar mi zipper mi zipper y aquí voy a meter mi zipper mi zipper para que no les molestes levanta el crízal yendo de laija y la otra pasa el zíper para que no se le vaya a frenar o quebrar la aguja vaya aquí está colocado en mi cíper ahora voy a hacer que mi parte que va a cubrir el cíper pase un poquito más para que mi cíper no se pueda ver y ahora aquí voy a pasarle la costura entre el cíper y la parte que solamente es una tela a la orilla como pueden ver mi máquina está ahorita dando lata ahorita ya le voy a arreglar y entonces aquí está mi cíper está mi bragueta ahora voy a pasar una costura aquí haciendo una curva solo que voy a arreglar mi máquina que está floja la ya está floja mi máquina ahí está yo creo que ya está arreglar ahora vamos a pasar en la costura bueno con la parte de mi telón le estoy dando vuelta a mi bragueta para que no la vaya a agarrar solo tengo que agarrar dos telas y empiezo a hacer la curva ahí tengo que meter la aguja y meter mi bragueta para agarrar también la bragueta de atrás de abajo y que se pueda juntar con la cola con la puntada con la puntada vaya aquí está ahora vamos a pegar los tiros vamos a pegar los tiros y vamos a ver cómo quedan bueno ya lo uní ya uní las partes como pueden ver aquí ya está la parte por dentro las bolsas que ahorita les voy a dar vueltas ahorita les voy a dar vueltas solo me falta hacer el ruedo voy a dar vueltas y la pretina bueno aquí ya está terminada me ayuda a dar vueltas todas estas bolsas y también te voy a dar vueltas todas estas bolsas y y también te voy a dar vueltas y vamos a dar vueltas pero también vamos a dar vueltas todo esto y vamos a buscarle bueno aquí ajustando para polished y vamos a dejaração puse la pretina, ahora voy a agarrar mi pantalón de medida, voy a cerrarlo bien y voy a comparar mi pantalón que he hecho con el pantalón de medida, la pretina es más delgada así que no es del mismo ancho, pero está igual, bueno eso ha sido todo, que Dios le bendiga